Viene a ser un rompimiento del Cente 53 Concepil que se dio el día de ayer. Ese rompimiento obedece a una lamentable falta de acuerdos. No se establecía una mesa negociadora a 38 días de que iniciaron su trabajo. Después de intentar mucho el diálogo, nos atienden. Y en la primera reunión siguen intentando ser unilaterales de no respetar acuerdos que ya se tomaron en administraciones pasadas. Nuestro secretario pide que CEPIC se dedique a la política educativa y que dejen al Cente seguir con la política laboral como siempre. No les corresponde a ellos, que no estén interfiriendo ni usurpando funciones del Cente porque no les corresponde.